Hola que tal amigos de iPhone Solutions Monterrey Continuamos haciendo desbloqueos, esta es otra prueba más Estamos con un iPhone 4S, el operador nos dice BUST Que es un equivalente al prepago de compañía Sprint de Estados Unidos Digamos que es un iPhone de Sprint La versión es 7.0.3, mas sin embargo soporta lo que es 7.0.4 Y soportará también 7.1 la futura versión de Apple Vamos a desbloquearlo, a acompañarte al cell de México Vamos a cortar, obviamente aunque es un 4S ocupamos que sea nano SIM el chip Vamos a cortar el SIM para posteriormente configurarlo Ok, ya tenemos lo que es la nano SIM para este 4S Acompañate al cell El chip debe de decir 128KB y versión 5.0 para que no tengamos ningún problema Esta vendría siendo la bandeja original, la bandeja normal de micro SIM de un 4S Sin embargo nosotros vamos a ocupar lo que es la giveaway en tamaño nano SIM Vamos a ocupar esta bandeja especial Aquí es donde vamos a poner el SIM, el nano ya cortado, lo vamos a poner arriba de esta giveaway Y así lo vamos a introducir en nuestro iPhone Ok, metemos el giveaway junto con la SIM de Telcel Nos piden password Ok Nos va a dar automáticamente este menú Que aquí va a aparecer Aquí vamos a seleccionar que es un iPhone 4S La última opción en iOS 7 Vamos a seleccionar Sprint Al no venir la compañía Buzz Sin embargo es una filial de Sprint Vamos a seleccionar aceptar Posteriormente vamos a apagar lo que es el teléfono Lo apagamos normalmente Estos mismos pasos aplican para una SIM de Movistar O bien si en otro país lo queremos usar En España con Vodafone En Francia con Vodafone, etcétera Alemania con otra compañía Mismos pasos Simplemente cambian lo que es la SIM que va a ir sobre la giveaway Vamos a encender el iPhone Y automáticamente ya estará trabajando con la compañía Telcel aquí en México Ahí está trabajando ya con Telcel Activa FaceTime y iMessage porque es un desbloqueo 100% funcional Vamos a activar lo que son los datos Datos móviles Los vamos a activar Para que funcionen datos móviles Vamos a hacer lo siguiente Nos conectamos vía Wi-Fi Y entramos a la página Unlockit.co.nz Aquí va a estar apareciendo en pantalla El enlace Para poder configurar el 3G de nuestro iPhone Ok Ya cargó la página Aquí vamos a seleccionar Telcel En este caso Vamos a darle aquí en la parte de abajo Crear APN Vamos a instalar este perfil Obviamente como tenemos contraseña Nos pide contraseña En caso que no tengan activada la contraseña No les pedirá Podemos cerrar ya esta pestaña Asimismo borrar el icono que nos ha creado Eso no importa Bien Nos vamos a Wi-Fi Lo podemos ya desactivar Y ver que ya está trabajando en 3G Podemos entrar Buscar una página Vemos que aquí ya carga Normalmente Estamos navegando por medio de datos móviles Ahí está Trabajando un iPhone 4S En Telcel Con 3G Aquí vamos a hacer la prueba de llamada Estimado cliente Ponemos a su disposición Nuestro aviso de privacidad vigente En Telcel Listo Ya quedó desbloqueado Llamadas Mensajes Datos Vamos a reiniciarlo Y automáticamente Nos va a dar La señal Recuerden este y más desbloqueos Los tenemos disponibles Solo para ustedes En iPhone Solutions Monterrey Síganos Visítenos en Facebook Suscríbanse al canal Y denle Me gusta A este video Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!